Capítulo 15. Un llamado a la acción. Naruko se despertó, estaba sola en una cueva cuando apareció por primera vez, pero sintió un chakra extraño y se sentó mirando a su alrededor, pero no había nadie que se diera cuenta. Si fuera tú, me lo tomaría con calma, dijo una voz alegre. ¿Quién diablo ser y dónde diablos estoy? Gritó cuando un hombre enmascarado de color naranja apareció a la vista. Solo soy tu amable y adorable Toby, y estamos en un lugar donde podemos hablar en privado, dijo con voz alegre y luego ella notó que llevaba una capa negra con nubes rojas, como las cuatro con las que había tratado antes. ¿Entonces eres parte de Akatsuki? Preguntó a sus ojos sin dejar al hombre. No, todavía no, pero espero que sea pronto, dijo mientras saltaba y aplaudía infantilmente. Así que pensaste que si me entregabas a Akatsuki obtendrías un boleto gratis, dijo enojándose. No, solo te traje aquí para hablar, respondió. No me jodas. Gritó levantándose y hablando con él, pero su ataque lo atravesó. Bien, no lo haré, su voz era diferente y perdió toda su alegría. Ella se giró para atacarlo de nuevo, pero la agarraron por el cuello. Eres hábil, te lo daré, puedo ver que realmente eres su hijo. Sus ojos se abrieron ante sus palabras, él sabía quiénes eran sus padres. Él sonrió ante su reacción y la dejó soltando de la garganta. ¿Quién eres? Preguntó con voz débil. Soy Uchiha Madara, uno de los fundadores de Konoha y he intentado destruir la aldea varias veces. La tercera vez que estuve allí logré eliminar ese maldito clan Uchiha por lo que solo quedamos tres. Creo que conoces al otro. Dos Sasuke e Itachi. ¿Por qué mataste a tu propio clan? ¿Por qué dejaste vivir a Sasuke e Itachi? En ese momento no tenía lealtad a ese clan maldito que me dio la espalda primero, pensaron que solo quería poder y destrucción, dijo Madara sentándose en la cama en la que había estado acostada. Entonces ese no fue el caso. Ella preguntó. Solo quería proteger a mi gente y todo lo que deseo es paz, pero no en la costa de nuestra libertad. Pero no es así como ellos lo vieron, dijo Madara con un toque de malicia en su voz. Así que dejaste vivir a esos dos porque era el plan de Itachi. Dijo que me ayudaría a vengarme del clan Uchiha, pero a cambio no podía tocar a Konoha ni a su hermano pequeño. Más tarde descubrí que tomó la misión de acabar con los Uchiha para evitar una guerra civil. Guerra y él era una de las pocas personas que sabía que yo todavía estaba vivo. Tu tercera vez, ¿qué pasó las dos primeras veces? La primera vez que fui derrotado por Ashirama Senju, el primero Kage, un hombre al que respetaba más que a ningún otro hasta que lo conocí, pero llegaré a eso a su debido tiempo. Después de mi derrota, Mito Uzumaki decidió asegurarse de que Kyuubi fuera colocado. Fuera de mi alcance sellándolo dentro de su cuerpo, al hacerlo, se convirtió en la primera Hinchuriki del Kyuubi y en la esposa del primero Kage. Algún tiempo después, cuando se acercaba al final de su vida, encontraron una nueva anfitriona. Con el nombre de Kusina Uzumaki, y más tarde se convertiría en la esposa del cuarto Kage. ¿Sabes cuándo el sello utilizado para encarcelar al Kyuubi está en su punto más débil? Naruko sacudió la cabeza lentamente, el parto ella estaba embarazada pero no mucha gente lo sabe por muchas y obvias razones. Pero yo sabía y sabía que era mi oportunidad de vengarme de esa aldea, así que cuando el sello estaba en su punto más débil y le dio a Minato una opción, la vida de su hijo muy pequeño o la vida de su esposa. Él eligió a su hijo, pero era un hombre codicioso y trató de salvar a su esposa sin éxito. Liberé al Kyuubi que estaba bajo mi control, pero yo. Pronto descubrió por qué se había convertido en Okage a una edad tan temprana. Rompió mi control sobre el zorro y me hirió al mismo tiempo. Logró detener al zorro encarcelando en su cuerpo de niño recién nacido a su única hija con la esperanza de poder hacerlo. Usa el poder para salvar la aldea, la aldea que la odiaría por ese mismo poder. ¿Quieres decir que mi padre fue el cuarto Okage? Su voz temblaba incontrolablemente. Sí, y tu madre era la ex Hinchuriki. Pero no es por eso que vine aquí para hablar contigo, ella lo miró preguntándose qué podría querer él si no estuviera hablando con ella con Akatsuki, ¿recuerdas un cierto sanin llamado Jiraiya? Sí, ¿qué pasa con él? Murió tratando de protegerte, dijo Madara poniéndose de pie. ¿Cómo? Preguntó con horror. Jiraiya era uno de los shinobi más fuertes que jamás había conocido y parecía imbatible a pesar de todos sus defectos obvios. Entonces se dio cuenta. Tú, tú lo mataste. Gritó ella lista para atacarlo nuevamente. No, no tengo el poder ahora mismo para matar a Jiraiya. Era uno de mis subordinados. Él podría haberse escapado, pero quería conocer a este niño en el que estaba dispuesto a poner toda su fe, ¿quién era? Estoy dispuesto a morir por ello y ahora que te he conocido puedo ver por qué eres muy talentoso al igual que tu padre y tu sensei Anzo Asashi, dijo Madara, su diversión ante su sorpresa era evidente, sí, sí sobre Anzo Asashi, un hombre más fuerte. Que cualquiera de los kages y un hombre que no puede morir incluso si hubiera alguien lo suficientemente fuerte como para derrotarlo. ¿Cómo sabes todo esto y por qué me cuentas esto? Preguntó Naruko. Te lo digo porque te estoy ofreciendo la oportunidad de vengarte de tu Jiraiya en un torneo llamado Mortal Kombat y todo lo demás se aclarará con el tiempo, dijo agarrándola del hombro. Lo siguiente que supo fue que estaba parada en una habitación de hotel, Sakura y Nata y Temari profundamente dormidas. Salió de la habitación decidiendo que quería tomar un poco de aire fresco. Se sentó en el techo del hotel y mirando la luna, veo que estás despierto, dijo una voz detrás de ella y se giró para ver a Kakashi de pie leyendo su libro habitual. Kakashi, ¿puedo preguntarte algo? ¿Estoy adivinando algo más que eso? Dijo Kakashi sonriendo o más bien su versión de una sonrisa. ¿Sabes quiénes son mis padres? Preguntó ella sin mirarlo. Nunca me dijeron quiénes eran tus padres, respondió Kakashi con sinceridad. ¿Pero sabes quiénes eran? Preguntó ella volteándose para mirarlo. Sí, lo creo, dijo con voz plana mientras miraba sus brillantes ojos azules llenos de dolor. Dime entonces quiénes son mis padres, dijo con lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro. Lamento que no me corresponda decírtelo, respondió Kakashi. Si no puedes decirme quiénes son mis padres, ¿quién lo hará? ¿Quién me dirá quiénes son mis padres? Naruko le gritó. Hiraiya-sama te dirá cuando sea el momento adecuado, dijo Kakashi en el mismo tono plano. Pero Erosenin está muerto, susurró para sí misma. ¿Qué fue eso? Kakashi preguntó sin estar seguro de lo que escuchó. Nada, lamento haber gritado, buenas noches Kakashi-sensei, dijo caminando de regreso a su habitación. Regresó a su cama con la mente llena de pensamientos, tal vez Erosenin no esté muerto y el cuarto no sea mi padre. Pero entonces, ¿por qué pasaría por todo eso solo para hablar y mentir sobre lo que quería hablar? La verdad sería simple si ella pudiera probar si él estaba mintiendo sobre Erosenin, entonces estaría embarbechó la razón de que estaba mintiendo sobre quienes eran sus padres. Pero si no lo fuera, eso simplemente generaría más preguntas. Finalmente cayó en un sueño intranquilo. Cuando se despertó, notó algo que tenía anoche. Era un mapa de la ubicación del torneo Mortal Kombat. Guardó el mapa en su bolsillo, antes de encontrarse con todos y acordaron que regresaría a Konoha. Ella no les contó el repentino cambio de actitud respecto de regresar al pueblo. Nadie lo cuestionó porque eso era lo que querían en primer lugar. Pasaron unos días antes de que regresaran a Konoha y su regreso tuvo reacciones encontradas. Fue positivo para la mayoría de los shinobi más jóvenes, pero las generaciones mayores no estaban muy emocionadas. Realmente no le importaba, la única razón por la que había regresado era para encontrar la verdad y eso recaía en Hiraiya. El primer lugar al que fue fue a la oficina de Tsunade. ¿Va a Chan dónde está Erosenin? Preguntó Naruko entrando a la oficina de Tsunade sin llamar. Ella no dijo nada por un momento mientras intentaba descubrir quién era esa chica que se dirigía a ella de esa manera. ¿Naruko? Tsunade finalmente dijo en shock. Sí, ¿dónde está Erosenin? Naruko volvió a preguntar. Está buscando al líder de un grupo conocido como Akatsuki, Naruko parecía horrorizada. ¿A quién enviaste con él? Preguntó con voz distante. Nadie, él, los ojos de Naruko parecían apagados mientras miraba al vacío. Así que es verdad, dijo con la misma voz distante. ¿Qué es verdad, Naruko, qué pasa? Tsunade dijo corriendo hacia Naruko colocando sus manos sobre su hombro, Naruko respóndeme por favor. Él está muerto, Hiraiya está muerto, ¿eso significa que el resto también es cierto? Ella habló con la misma voz distante que... ¿Qué quieres decir con que Hiraiya está muerto? Tsunade preguntó en estado de shock, pero Naruko no dijo nada más, solo se quedó en estado de shock, pero pronto su shock se convirtió en ira. ¿Por qué? Preguntó con sus ojos brillando carmesí. Naruko, dijo Tsunade preocupado. ¿Por qué lo dejaste ir, por qué lo enviaste a morir? Le gritó a Tsunade, quien miró horrorizado la noticia del fallecimiento de Hiraiya. Naruko le dio la espalda al quinto okage que salía de la oficina. Cuando estuvo segura de que no había nadie cerca, abrió el mapa de Mortal Kombat y comenzó en una semana. Se había decidido en el momento en que mataron a Erosenin, ella estaría en el torneo y se vengaría, iba a matar a ese bastardo que lo había matado sin importar nada. Había estado en Konoha el tiempo suficiente como para comenzar el torneo. Compuesto Uchi a Sasuke se estaba preparando para preparar su cena, cuando alguien llamó a su puerta, la abrió y vio a Kakashi parado allí. Oye, dijo apoyándose contra el marco de la puerta. Kakashi ¿qué haces aquí? Preguntó Sasuke sorprendido al ver a su sensei parado frente a él. He venido a preguntarte si habías visto a Naruko. Según Tsunade-sama, ella estaba muy molesta por algo, dijo Kakashi en su tono frío. No, no la he visto desde que regresamos, respondió Sasuke preguntándose si estaba con Shikamaru o peor aún con Neji. Kakashi parecía saber lo que estaba pensando. Ya revisé otros lugares y no puedo encontrarla, dijo Kakashi comenzando a preocuparse. Sé dónde está o dónde estará, Kakashi se giró para ver a Itachi parado allí mirándolos a los dos. Sasuke hizo un movimiento para atacar pero Kakashi lo detuvo. ¿Dónde está ella? Kakashi preguntó preparándose para pelear si era necesario, pero esperaba que no tuviera que llegar a eso. Ella está en camino a un torneo, uno en el que yo participaré, dijo Itachi sin dar señales de que quisiera pelear tampoco. ¿Qué es este torneo en el que ella participa? Preguntó Kakashi aún sin bajar la guardia. Mortal Kombat enfrenta a los más fuertes del mundo, ella ha entrado para enfrentar al asesino de Hiraiya-sama, respondió Itachi, Kakashi senpai, Sasuke, estaré deseando verlos a ambos en el torneo. Lo siguiente que Itachi estalló en cientos de cuervos que volaron en todas direcciones dejando atrás un trozo de papel, Kakashi lo recogió y era un mapa. Fueron a la oficina de Tsunade donde ya había gente esperando a personas que no habían visto en años. Cuatro miembros del INCU y se pararon frente a Tsunade. ¿Kakashi, la has encontrado? Preguntó Tsunade. No, ella se ha ido a un torneo conocido como Mortal Kombat, respondió Kakashi por la expresión de su rostro debió haberse dado cuenta antes. Luego, después de un momento, Kakashi volvió a hablar. Hiraiya-sama está muerta y ella lo sabía. ¿Cómo sabes que está muerto? Tsunade preguntó preguntándose como todos menos ella ya saben esto. Itachi nos lo dijo cuando nos habló del torneo, respondió Sasuke. Itachi, ¿está aquí en el pueblo? Espetó Tsunade. No, fue solo un clon enviado para dar un masaje, respondió Kakashi. Nos uniremos a este torneo también junto con Scorpion y Raiden-sama, dijo Sub-0 en su tono tranquilo. Kakashi pareció sorprendido de que Raiden entrara al torneo. ¿Quién es Raiden? Sasuke preguntó preguntándose cuál era el problema con este tipo. Raiden es un maestro del jutsu del rayo junto con el jutsu del viento, el agua y la tormenta, sus habilidades son legendarias y algunos incluso dicen que es el shinobi más fuerte del mundo, explicó Sub-0. Suena divertido, creo que participaré en este torneo también, dijo Sasuke con una sonrisa en su rostro. Kakashi, Sasuke, te estoy asignando una misión, debes participar en este torneo, dijo Tsunade.